Es tiempo de hablar de cultura, de turismo y es tiempo de hablar acerca de la riqueza boliviana. Nos vamos a ir hasta el estudio digital de la revista Bolivia y ahí como siempre está nuestra colega Nilda Caero. Vamos contigo Nilda. Gracias José Antonio. Nuestra compañera María René Castro estuvo presente en el lanzamiento de la Feria Plurinacional que se realizará en la ciudad de Cochabamba. Bolivia, el mejor destino cultural del mundo. Nos encontramos en la Casa del Artista en el Ministerio de Esculturas y Turismo en el lanzamiento de Bolivia, mejor destino cultural del mundo 2018 a realizarse en la ciudad de Cochabamba. Esta feria estará con más de 200 stands en el Polifuncional Evo Morales Aima a partir del 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. En la feria existirá la posibilidad de poder conocer los principales destinos turísticos de Bolivia, haciendo un recorrido en los diferentes stands con la temática Valles, Amazonía, Yungas, Boliviano, Trópico y Chaco, resaltando las características principales de cada destino. La cultura en toda su integralidad nos referimos a la identidad de los pueblos, la historia de los pueblos, nuestras danzas autóctonas, nuestros carnavales, nuestras danzas bolivianas, los destinos turísticos y acompañados de material impreso y de audiovisual 3D, donde la gente va a poder vivir a través de los lentes 3D la experiencia, un poco de transportarse hasta el Salar, hasta los Yungas o de lo contrario a Toro Toro, a Sucre, o vivir la energía y la majestuosidad del carnaval de Oruro, todas esas novedades con una cartelera artística de lujo en Cochabamba. Este 30 de noviembre, el 1 y el 2 de diciembre quedan todos invitados. Además de que el ingreso de 5 bolivianos también va a ser donado a la LAI. Mira, en la feria que tuvimos en el FICULT recientemente, lo propio nos acompañó el Hogar a la LAI y tuvieron su recaudación integralmente para los niños y niñas. Y esta actividad turística también tiene un fin social, la gente que nos vaya a visitar, simplemente una colaboración de 5 bolivianos y el Hogar a la LAI va a poder sostener sus proyectos y los niños estarán eternamente agradecidos. Los esperamos a todos y a todas. Conozcamos nuestro país, apoyemos a Bolivia y realmente hagamos honor a nuestra marca Bolivia.